Ok, vamos a hablar un poco acerca de cómo describir referencias entre un conjunto de sistemas que se desplazan y que también cambian su orientación. Vamos a partir del sistema más distal, en el cual conocemos un punto P, pero este punto P está respecto al sistema D. Este es el vector de P respecto a D. Muy bien, entonces hay que... y lo que queremos es conocer la ubicación de este punto P, pero respecto a un sistema que es fijo. Para esta situación, lo que hay que ir haciendo es, del sistema más distal, vamos a ir referenciando hacia atrás. Entonces, primero tengo que conocer la ubicación o la traslación entre el sistema D y el C. Ok, vamos a usar la letra O, que me iba a decir la traslación entre el sistema D y el sistema C. Pero también, el sistema D tiene un cambio de orientación respecto al sistema D. Entonces necesito conocer estas dos características, la traslación y el cambio de orientación de D respecto a C. Ok, y con eso, voy a poder conocer cómo está desplazado el sistema P, pero en el punto P respecto al sistema C. Entonces ya tendría este vector, que sería el vector de ubicación del punto P respecto al sistema C. Ok, y ahora vamos para atrás. Ahora vamos a conocer la ubicación del sistema C respecto a B. Pero también el cambio de orientación entre el sistema C respecto a B. Ok, de esa forma, puedo yo tener la ubicación o el vector de referencia del punto P, pero respecto al sistema B. Este es el vector de posición del punto P respecto a B. Y por último, ya podemos referenciar al sistema B respecto al sistema A. Aquí tengo el cambio de traslación, o más bien la traslación entre el sistema P respecto al sistema A. Y obviamente hay un cambio de orientación entre el sistema B y el sistema A. Ok, y aquí ya voy a poder marcar el vector completo que me describe al punto P respecto al sistema Fijo A. Ok, lo que quiero es justamente este vector, el punto P respecto al sistema A. Ok. Ahora vamos a ir haciendo los cambios de descripción ya de manera completa. El primero, entonces, es cómo está ubicado el punto P respecto al sistema C. Entonces, tengo el cambio de descripción, o más bien la traslación entre el sistema D y el sistema C. Más la descripción, o más bien el vector de posición del punto P respecto a D. Y aquí tengo que multiplicarlo por la matriz de rotación de D respecto a C. Ok, y eso es lo que voy a ir haciendo hacia atrás. Ahora, ubicamos el punto P respecto al sistema B. Va a ser la traslación del sistema C respecto al sistema B, más el cambio, el vector de posición de P respecto a C. Obviamente multiplicado por el cambio de orientación entre C y B. Ok, aquí la cuestión está en que, ahora voy a sustituir la ecuación de aquí arriba en el vector de posición de P respecto a C. De esta forma voy a tener la traslación de C respecto a B, más el vector de rotación de C respecto a B, por el cambio de descripción de D respecto a C, más el cambio de orientación de C respecto, perdón, de D respecto a C. Y el vector de posición de P respecto a D. Ok, de forma completa entonces este vector va a quedar como P respecto a B. P va a ser igual a descripción de C respecto a B, más la matriz de rotación de C respecto a B, por el cambio de descripción, o más la traslación de D respecto a C, más R de C respecto a B, por R de D respecto a C. P, por el vector de posición de P respecto a D. Y ahora vendría la descripción completa. Que sería el vector de posición de P respecto a A. Entonces tendría que conocer la traslación de B respecto a A, más la ubicación del punto P respecto a A, por la matriz de B respecto a A. Y esto es igual a traslación de B respecto a A, más la rotación de B respecto a A, por lo que tengo aquí arriba. O sea, traslación de C respecto a B, más rotación de C respecto a B, por la traslación de D respecto a C, más la rotación de C respecto a B, la rotación de D respecto a C, por el vector de posición de P respecto a D. Ok. Y ahora sí ya escribimos la expresión completa para este vector. que va a quedar... que va a quedar... Entonces como... vector de posición de P respecto a A, ok, es igual a la traslación de B respecto a A, más R de B respecto a A, por la traslación de C respecto a B, más... aquí vamos a tener el producto de la rotación de B respecto a A, de C respecto a B, por la traslación de D respecto a C, más... ok, las matrices de... el producto de las matrices de rotación de B respecto a A, de C respecto a B, de D respecto a C, por el... y el vector de posición de P respecto a D. Ok. Esto... obviamente si esto va a describir el cambio de orientación y de traslación respecto en un manipulador, que es una cadena cinemática abierta, se puede hacer muy grande, por lo cual es necesario introducir una mejor forma de describir esto sin tener que estar usando tantas matrices, multiplicaciones de matrices. Y eso se puede hacer con transformaciones homogéneas. Ok. Las transformaciones homogéneas consisten en matrices de 4 por 4 que me van a dar el cambio completo de orientación y de traslación entre un sistema y otro. Y básicamente es un artificio matemático en donde voy a... a crearlas con 4 submatrices. Ok. Estas submatrices son... por un lado vamos a tener la matriz de rotación que va a ser este cuadrante matriz de traslación de B respecto a A. Ok. Esta es la rotación. Luego, aquí en este cuadrante vamos a tener el vector de traslación entre el sistema B y el sistema A. Y luego, este renglón va a conformarse con... aquí vamos a tener puros ceros que corresponden a la perspectiva que finalmente en robótica siempre va a ser de esta forma. Vamos a tener que hacer modificaciones aquí y aquí vamos a tener un escalado que siempre va a ser en robótica de 1. Esto de hecho fue propuesto por ingenieros que se encargaban de hacer programas de CAD. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener desplazamiento o traslación entre sistemas y aquí va la rotación. Entonces aquí nos queda una matriz de 4 por 4. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a...? Volviendo a nuestro cambio de descripción que habíamos mostrado desde un punto P. ¿Cómo lo podemos referir a un sistema A? Muy bien. Para eso lo que vamos a hacer es vamos... Ok. Lo que queremos es obtener la ubicación de P respecto a... pero voy a marcar aquí ahorita con este paréntesis. De tal forma que puede ser aquí el producto de la transformación como gen entre A y B por la transformación de C respecto a B por la transformación de D respecto a C por el producto... el vector de posición del punto P respecto a D. Ahora, este... esta notación de P respecto a D a este disco se refiere a la matriz columna donde voy a tener por un lado las posiciones de P respecto a D en X en Y y en Z y este elemento de aquí siempre va a ser un 1. Ok. Entonces, la obtención de estos cambios de descripción por esta matriz columna va a ser un vector de 4 por 1. Ok. A este... un vector que está conformado de esta manera donde tengo las componentes cartesianas y este 1 le voy a llamar vector en coordenadas homogéneas. Ok. Vector en coordenadas homogéneas. Y para poderlo... tener este manejo del vector de posición de P respecto a A en coordenadas cartesianas lo que vamos a hacer es multiplicar el vector de posición de P respecto a en coordenadas cartesianas por una matriz de conversión. Ok. De tal manera que esa matriz de conversión H es una matriz de 3 por 4 conformada de esta manera por un primer renglón es 1, 0, 0, 0 luego 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 1, 0 de tal forma que aquí tengo una matriz de 3 por 4 y luego por esta matriz de 4 por 1 me queda mi vector en coordenadas cartesianas. Ok. Entonces esta H es matriz de conversión de coordenadas homogéneas a cartesianas. Ok. Gracias.